cámaras por esta gran apertura que nos ha brindado en esta ocasión bien amigos de recorriendo rutas en ecuador reciban un cordial saludo en este nuevo vídeo que estamos realizando en esta ocasión desde la ciudad de ambato específicamente desde carrocerías al mes que nos ha brindado en esta ocasión la gran apertura y facilidad para poder presentar esta nueva y flamante unidad de la cooperativa amazonas disco número 28 con chasis uno acá y darles a conocer a ustedes amigos de recorriendo rutas en ecuador cada uno de los detalles que nos presentan esta nueva y flamante unidad vemos aquí la parte posterior con todo el sistema de iluminación los nuevos nuevas luces los cuales han incorporado en esta ocasión vemos una parte pero un parte posterior totalmente diferente un diseño muy llamativo el cual nos está presentando en esta ocasión carrocerías al mes vamos a presentarles todos los detalles la parte lateral la parte interna cabina tablero de esta nueva y flamante unidad tenemos aquí la parte de las bodegas también no es la parte de la bodega posterior con una una tipo rejilla el cual da un mayor realce en la decoración de la unidad de aquí las amplias bodegas las cuales nos presenta esta ocasión carrocerías al mes bodegas completamente amplias vamos avanzando hacia la parte delantera de la unidad vemos aquí la parte de los aros los aros también el escape con el logotipo del hino tenemos también aquí la parte vamos a presentarles la parte de las bodegas laterales también dispone también aquí de un tanque de almacenamiento de combustible tenemos el sistema de batería también el cual nos está presentando esta hermosa unidad tenemos también aquí el camarote de descanso para el conductor el cual se lo está equipando ya consta también con su respectiva iluminación un ventilador vemos que cada una de las bodegas también son accionadas de forma neumática controlada desde el tablero vemos aquí un interruptor en caso de solicitar alguna parada o emergencia de parte del conductor o el ayudante que se encuentre descansando también consta con cargadores para dispositivos móviles como son celulares, tablets con tipo usb vemos aquí todos los detalles, los acabados, las bodegas los relieves que realiza carrocerías ALME vemos el logotipo también los retrovisores vamos a presentarles la parte delantera también de la unidad vemos aquí los faros delanteros también con su respectiva iluminación y detalles vemos toda la vista de la parte delantera de la unidad vamos a presentarles también un poco de la parte de las bodegas y posteriormente estaremos presentándoles la parte del tablero vemos aquí las bodegas totalmente amplias vemos el sistema del extintor carrocerías ALME carrocerías ALME siempre innovando con nuevas y modernas unidades para el confort del pasajero y el encanto de viajar en modernas unidades como es son carrocerías ALME tenemos aquí el ingreso hacia el salón de pasajeros vemos todos los detalles y acabados nos encontramos ya abordando la unidad tenemos aquí el logotipo y el significado de las figlas de cada una que significa ALME alcanza logros mediante esfuerzo esto es el significado del significado de ALME vemos aquí también la dirección la ubicación número de contacto del teléfono de la carrocería vamos a presentarles también todo el detalle de la cabina del conductor tablero el cual nos presentan varias novedades en esta ocasión les comentaron que es un diseño muy nuevo y llamativo el cual lo realizaron en esta ocasión para esta unidad de la cooperativa Amazonas disco número 28 vemos aquí el asiento del copiloto el asiento del conductor el cual es de tipo regulable para el confort también del señor conductor quien lleva varias horas movilizando y conduciendo las unidades vemos aquí todos los acabados de la cabina vemos aquí la división también de la cabina con sus respectivas cortinas unidad con hermosa decoración y excelentes acabados también vemos aquí todo el tablero también tenemos aquí el tablero con sus respectivas cámaras también cámaras tanto de retro como de salón de cabina también vemos cada uno de los accionamientos mediante botoneras para lo que es luces de cabina salón, luz de techo luz pasillo, luces de lectura guías, rótulo para así ver el sistema de TV entretenimiento y cámaras y lo que es el sistema de sonido y audio también consta con un consta también con cargadores para dispositivos móviles para lo que es celulares tablets y demás dispositivos tipo USB vemos aquí el tablero con un diseño muy llamativo con todos sus accionamientos nos comentaban también que la unidad consta con un espacio adicional para lo que es incorporar el extintor de una forma más cómoda son los detalles, pequeños detalles que realizan carrocerías ALME el cual nos permite dar a conocer vemos aquí la puerta tipo pantográfica o acordeón vemos aquí la apertura que nos presenta carrocerías ALME vemos aquí el sistema de gradas nos presenta también la parte de la cabina del conductor perdón, la salón de pasajeros vemos el ingreso del graderío con su respectiva señalética e iluminación vemos aquí los acabados del piso tipo maderado vemos aquí el primer asiento individual el cual nos da una mayor apertura para el ingreso del pasajero hacia cada uno de los asientos vemos el pasillo totalmente iluminado y señalizado carrocerías ALME presentando modernas y cómodas unidades vemos que cuenta también con el sistema de calefacción sistema de aire acondicionado vemos aquí cada uno de los asientos súper cómodos y confortables con una combinación de colores lo cual le da mayor realce a la unidad vemos aquí todos los acabados las cortinas la numeración de cada uno de los asientos vemos las luces de lectura totalmente funcionando las toberas para las salidas del aire acondicionado cargadores para dispositivos móviles tipo USB vemos un maletero con un acabado súper el cual nos presenta carrocerías ALME vemos aquí toda la parte de los asientos vemos aquí el techo salida en caso de emergencia hermosa unidad que nos presenta en esta ocasión carrocerías ALME para la cooperativa de transportes amazonas vemos que cada uno de los asientos consta con sus respectivos cinturones de seguridad vemos los espaldares también de cada uno de los asientos la unidad cuenta también con un monitor pantalla principal para el entretenimiento del viajero carrocerías ALME ubicada aquí en la ciudad de Ambato un agradecimiento especial por la gran apertura que nos ha dado en esta ocasión y poderles presentar a amigos de recorriendo rutas de Ecuador todos estos detalles que realiza carrocerías ALME desde la ciudad de Ambato tenemos aquí la vista desde la parte posterior una comodidad genial de cada uno de los asientos vemos las cortinas las ventanas también con acabados de primera y de calidad carrocerías ALME una industria ecuatoriana la cual se encuentra al servicio de cada uno de los usuarios dueños propietarios de cada una de las unidades con trabajos de calidad y excelencia gracias amigos de recorriendo rutas de Ecuador será una próxima oportunidad poderles seguir presentando más novedades en relación a las diferentes cooperativas de transporte buses carrocerías no se olviden también de seguirnos en todas nuestras redes sociales facebook, youtube, instagram, tiktok y y y y y y Gracias por ver el video.